España es diferente, y vaya que sí es diferente. Un país donde los jóvenes tratan de imitar a personajes de televisión y cantantes, olvidando a los políticos y filósofos de nuestra historia. Un país donde para ellos el alcohol, las drogas y el tabaco es el estimulante perfecto de cada fin de semana. Donde no hacen nada por sus ancianos, no salen a la calle por la subida de precios de los medicamentos, ni por la bajada de pensiones. Donde se van a encontrar con más de un 50% de paro, y lo más probable es que se tengan que ir de su propio país. España, donde cada vez hay una mayor diferencia entre el sector privado y el sector público. Donde tenemos una familia real inmersa en un tejido corrupto, y donde el excesorero de nuestro partido gobernante era un maestro de la evasión fiscal. Un país donde los obreros son robados hasta por sus propios sindicatos, y donde jueces que destapan tramas de corrupción son enviados al exilio. Un país donde el fútbol es sinónimo de negocio, y donde los recortes en sanidad, pensiones y educación son tan necesarios como la subida del sueldo de los ministros. Un país donde los luchadores mediáticos y activistas son calificados de demagogos. Un país donde las cargas policiales están a la orden del día, y nadie dice nada. Un país donde los promotores se enriquecieron construyendo innumerables viviendas cuando hay gente desahuciada de su propio hogar. Un país donde hay una censura en los programas de televisión. Un país donde la gente solo se siente unida por el escudo de un equipo de fútbol. Un país que se habla de dignidad mientras estamos subordinados a países como Alemania. Un país con un jefe de estado nombrado por un dictador fascista. Dictador que muere en la cama. Su muerte fue llorada, y hasta hoy día se rinde lugar de culto. Y eso dice mucho de España. España. Se nos llena la boca hablando de democracia, cuando gracias a una ley electoral injusta son unos han gobernado dos partidos. Dos partidos de la misma orientación. Que establecen sus relaciones con el sector privado a través de las llamadas puertas giratorias. Pero, eh, somos democráticos. ¿A quién queremos engañar? ¿De qué nos vale el invento de la democracia si seguimos teniendo ciudadanos sin casa, gente que no se puede pagar los estudios ni los medicamentos? ¿Dónde están aquí los patriotas? Aquellos que lucen banderas y tararean el himno. Esconden su cabeza por pura hipocresía. España no es lo que cuenta el anuncio de Campofrío, ni lo que dicen nuestros políticos por ahí. España es un país que tiene una inmensa necesidad de cambio. Pero para comenzar este cambio, es imprescindible que la gente piense. Es el principio fundamental para construir una democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!